hola amigos un fuerte abrazo peludo en esta mañana pues bueno desde hace días pasados recibimos una llamada de los adoptantes de nuestro banano pues ha tenido unas conductas que se está saliendo a la calle a morder las motos como él se lo llevaron a una casita de campo en la vía la florida entonces les da miedo que de pronto lo vayan a envenenar o lo vaya a coger un carro entonces comunicaron con nosotros para ver la posibilidad de que lo recibamos a él acá porque pues prácticamente no se adaptó entonces pues con todo el amor del mundo lo vamos a recibir nuevamente a nuestro banano para tenerlo acá en el albergue pues hasta que haya un nuevo adoptante o si no pues ya hasta que dios no lo tenga con nosotros acá en el albergue bueno ya les comento cómo avanza el regreso de nuestro banano ahí está sacando la cabecita nuestro banano banano hola banano qué más cómo estamos bueno pues aquí ya está nuestro banano ya lo tenemos aquí pues está muy hermoso está gordito pues ya le hicieron el refuerzo de la vacuna también anual qué más cómo está bueno cuéntenos un poquito qué pasó con banano a ver pues muy agradecido porque él es un excelente perro pero lastimosamente con el pasar del tiempo se como yo vivo al filo de una carretera él ha salido a la calle y comienza a ladrarle a los vehículos y motocicletas y tengo temor que lo vayan a accidentar oa matar o ocurra un accidente donde se vea comprometido por tal razón me he visto en la obligación de traerlo él está en buenas condiciones ella vacunadito como lo pueden ver bien gordito y pues he tomado la decisión de traerlo nuevamente a casa fundación para que lo acojan y lo tengan nuevamente claro que sí aquí pues están las puertas abiertas de nuestro querido llamado banano se llama choco no le colocaste bueno listo bueno vamos a ahorita llevarlo para el corral para que se integre con los demás se acuerdan del bananito eso ahí todos den la bienvenida hola banano buenos días qué gusto que estés nuevamente acá en el albergue sin pelear bueno ya qué gusto que estés nuevamente